De hojalatas y cartón está construida la vivienda de Henry y Johanna de 16 años de edad y sus tres hijos en un diminuto espacio donde apenas caben. Allí viven alquilados, la extrema pobreza los abraza sin piedad. La situación de nosotros es muy buena porque nosotros los viajes que hemos hecho para recuperar a mi hija ha sido enseñándoles las fotos a la gente y enseñándoles cosas. A su corta edad ya esta pareja tiene tres hijos, a los que mantienen de las chiripas que consigue Henry y Joel, pues no tienen sueldo fijo. Comer para ellos depende en ocasiones de la cremencia divina. A veces nosotros tenemos un día que no comemos porque casi no aparece nadie. Me busco chiripas técnico, cuando se dañan objetos, cualquier cosa. El rapto de la niña de tan solo tres días de nacida los unió aún más y el recuerdo de la desesperación y el temor vivido permanecen en sus mentes como un recuerdo indeleble. La pequeña con su inocencia observa a sus padres. Yo no salgo igual, no tengo esa gran confianza ya con mis hijos porque me siento, tengo mucho miedo de que se me lo vuelvan a robar. Dentro de las personas que planearon robar la bebé involucran ahora a la mejor amiga de la madre, Reina Ventura, quien la acompañaba en todo momento, pero los padres de la niña descartan esa posibilidad. Ella no estaba haciendo un favor sin nosotros darle dinero a ella, eso no puede ser cierto. Son cosas que ellos lo están haciendo para ver si ellos buscan un intermedio de quedar en libertad. A la autoridad que ellos hagan su trabajo, que por favor que a la hija mía no me la involucren porque no es mucha de problemas, que todo lo que ha pasado fue por un favor que ella hizo. Para estos padres tener nuevamente a su hija en brazos le desvolvió la paz, pero piden el esclarecimiento del caso. Porque si esa gente queda en libertad, cualquier daño pueden intentárselo a nosotros. Eso es lo que nos ha gustado.